Y además, señor presidente, queremos saber si usted está en disposición de vacunarse. ¿Usted se va a vacunar? Yo estoy en disposición de vacunarme lo que ya a mí me dio la COVID, o sea, ya yo estoy vacunado, pero sí le puedo decir que la primera que va a poner a vacunar es a mi madre. Buenas tardes. Excelentísimo señor constitucional presidente de la República Dominicana, Luisa Binader. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana. Señor Rolando González Bónster, coordinador del equipo del sector privado, estimados miembros del gabinete y representantes del sector empresarial, miembros de los medios de comunicación e invitados especiales. Reciban un cordial saludo de parte de AstraZeneca y mi gran reconocimiento personal y en nombre de la empresa que yo represento al gobierno dominicano en el manejo de la pandemia del COVID-19, que es un problema sin precedentes en el mundo. Vivimos tiempos retadores y en medio de tanta complejidad, hoy celebramos que sigamos trabajando juntos para co-crear soluciones y responder a los múltiplos desafíos de esta pandemia. Por lo que reconocemos el esfuerzo del gobierno de la República Dominicana y el compromiso de su sector privado para beneficio de la población. En AstraZeneca continuamos avanzando en nuestra respuesta para abordar estos desafíos que no tienen precedentes al colaborar con los distintos gobiernos del mundo y de la región y con los organismos multilaterales para elaborar el objetivo de amplio acceso y equitativo a una vacuna, a esta vacuna que hoy celebramos que es la AZD-1222, como decía Rolando, a precio de costo durante el tiempo de la pandemia. Hoy nos complace compartir que el acuerdo concluido con la República Dominicana permitirá que 10 millones de dosis de la vacuna candidata contra el COVID-19, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford, estaría disponible a partir del primer trimestre del 2021, y sujeto a la aprobación del Congreso Nacional, y de resultar exitosos los ensayos clínicos que se están en curso y los procesos regulatorios. Los ensayos clínicos en curso determinarán la seguridad y respuesta inmunológica de la vacuna contra el COVID-19 en más de 50.000 participantes a nivel mundial, en un amplio rango de edades y diversos grupos y geografías. Los ensayos clínicos de fase 2 y 3 están desarrollándose en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Brasil, mientras que los ensayos clínicos de fase 1 y 2 están en curso en Sudáfrica, en Japón, en Kenia y en Rusia. La vacuna AZD-1222 fue la primera vacuna contra el COVID-19 en iniciar un proceso de revisión continua con la Agencia Europea de Medicamentos, EMA. A EMA se han unido otras agencias regulatorias, incluyendo la Agencia Regulatoria de Canadá, de Japón, de Brasil, de México, de Chile, de Australia, de Corea del Sur, y ayer se unió la Agencia Regulatoria Suiza, pionera en revisar conjuntamente el estatus del estudio clínico y los avances regulatorios de la AZD-1222. También se han anunciado protocolos alrededor del mundo para evaluar esta vacuna candidata. Nos sentimos muy honrados que el Gobierno de la República Dominicana haya elegido la vacuna candidata AZD-1222 para su plan de vacunación contra el COVID-19. Esta pandemia nos ha permitido trabajar en República Dominicana bajo alianzas público-privadas, que van mucho más allá de la vacuna. Respondimos muy rápido con donaciones al Ministerio de Salud, equipos de protección personal y pruebas de detección de COVID-19. Hicimos iniciativas para transformar el sistema de salud mediante herramientas de telemedicina que aseguraran la continuidad de consultas y tratamientos. Ampliamos nuestro apoyo a pacientes y acompañamiento a pacientes. Facilitamos pruebas de diagnóstico en el hogar y entregas de medicamentos a domicilio. Y muy recientemente hemos comenzado a hacer estudios clínicos en otros tratamientos para el COVID-19, como es nuestro estudio Calavit, que abre en República Dominicana un centro de estudios de fase 3. En AstraZeneca continuaremos respondiendo a la pandemia de COVID-19, consistente con nuestros valores de seguir la ciencia, poner a los pacientes en primer lugar y hacer lo correcto. Nuestras prioridades son garantizar el suministro continuo de nuestros medicamentos a los pacientes y salvaguardar la salud de todos y el bienestar de nuestras comunidades. Gracias, señor presidente y señora vicepresidenta, señor González Bónster, por su liderazgo y por construir las alianzas necesarias que tienen como único objetivo atender las necesidades de los dominicanos y que juntos superemos esta crisis que no tiene precedentes. Muchísimas gracias. Es para mí de gran satisfacción estar aquí el día de hoy firmando este contrato de compraventa con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de la vacuna AZD1222. El cual nos posiciona entre los países que aseguran que su población será atendida tan pronto la vacuna esté disponible y nos encamina hacia la erradicación del COVID-19 en la República Dominicana. La pandemia ha azotado a la comunidad internacional. No hay pueblo que no haya sufrido sus consecuencias, pero también nos ha hecho más fuertes. Nos ha enseñado grandes lecciones y demostrado la importancia de la investigación científica, de los protocolos sanitarios y, sobre todo, lo indispensable que se hace la cooperación entre todos los actores de la sociedad. Este acuerdo es el resultado del esfuerzo de un sinnúmero de personas e instituciones. Particularmente es necesario y oportuno destacar la disposición de gran parte del empresariado nacional que hoy vemos representado en la persona del señor González Búnster y quienes han sido aliados fundamentales en la lucha contra el COVID-19, al igual que hemos podido lograr a través de ellos, pues, tener este acercamiento con AstraZeneca y también tenemos que agradecerle a lo que es la Fundación Slim, Carlos Slim. Nuestro país, en esta ocasión, estamos siendo hoy todos testigos de lo que será la firma de este gran acuerdo para nosotros poder, entonces, tener acceso. Inmediatamente esté aprobada internacionalmente esta vacuna. Los empresarios dominicanos siempre han colaborado estrechamente con nuestro gobierno para garantizar la salud de los dominicanos y de todas las dominicanas, teniéndonos su mano solidaria en múltiples ocasiones. A todos ustedes, un abrazo y mi alta estima. Las alianzas público-privadas son de las herramientas más valiosas para el desarrollo de la República Dominicana a la que aspiramos. Por otro lado, quisiera resaltar la visión de nuestro presidente Luis Abinader cuando tomó la decisión de crear el Gabinete de Salud y agradezco la confianza que delegó en mi persona para poder coordinarlo. El trabajo que hemos ejecutado desde él para poder hacer de esto realidad merece mi mayor reconocimiento. En cada uno de sus integrantes y las instituciones que representan han volcado su vocación de servicio en brindar soluciones, teniendo como norte preservar la salud de todos quienes habitamos en este país. La prevención es fundamental para superar esta crisis y es a donde hemos dirigido gran parte de nuestros esfuerzos que incluso han sido ponderados por la Organización Mundial de la Salud. La adquisición de 10 millones de dosis de esta vacuna que está siendo desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y otros acuerdos de los que somos parte son un paso hacia adelante que nos acerca a nuestra meta de garantizar que el pueblo dominicano tenga acceso a vacunación de manera segura, como lo prometió el excelentísimo señor presidente Luis Abinader en su discurso de toma de posesión. No quisiera terminar sin reconocer la gran labor que están realizando los colaboradores de AstraZeneca desde sus directivos hasta quienes trabajan en sus laboratorios para el desarrollo de esta vacuna. Ustedes son muestra de compromiso y trabajo teniendo como objetivo procurar el bienestar y la salud de las personas. Todos los dominicanos estaremos siempre agradecidos. Hoy estamos escribiendo historia y la terminaremos de sellar cuando podamos asegurar que el COVID-19 ha sido erradicado de la República Dominicana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Inmediatamente, damas y caballeros, procedemos a la firma de contrato de compraventa por anticipado para el suministro en República Dominicana de la potencial vacuna contra el COVID-19, conocida como AZD-1222, suscrito entre el gobierno dominicano y AstraZeneca. Por parte del gobierno, la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República y coordinadora del Gabinete de Salud, y el señor Rafael Mendoza, presidente de AstraZeneca para Centroamérica y el Caribe. Gracias. Está siendo firmado en este momento el acuerdo de contrato de compraventa por anticipado para el suministro en República Dominicana de la potencial vacuna contra el COVID-19. Esperando, como bien ha mencionado nuestra vicepresidenta, que esas 10 millones de vacunas puedan dar, puedan representar un paso adelante para garantizar la salud de los dominicanos y las dominicanas en el marco de la pandemia del COVID-19. Y de esta manera, y con el aplauso de todos los presentes, damas y caballeros, queda firmado este contrato de compraventa por anticipado del suministro de República Dominicana para la potencial vacuna contra el COVID-19. Y de 10, es bueno que sepan que son 10 millones de vacunas, pero se vacunarán a 5 millones de personas porque son dos vacunas por cada persona para asegurar un 100%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!